Bienvenidos chicos a la última semana de clases que vamos a tener en el curso de Medio Ambiente y Ecología. Entonces, a estas alturas, ustedes ya son capaces de articular todos los conceptos que hemos visto en el curso para proponer un econegocio como alternativa a un conflicto latente que podría producirse en algún lugar del país. Entonces, los invito a proponer su econegocio. Vamos a comenzar con una rueda de econegocios de las de ustedes y las de sus compañeros. Vamos a escucharlos con una onda de crítica constructiva. Vamos a plantearles preguntas y comentarios para mejorar sus propuestas, para aprender de sus experiencias, de qué forma las podemos incorporar a la nuestra. Y sería bien interesante que ese econegocio, en algún momento en el futuro, ustedes realmente lo puedan proponer y empecemos a construir un país más ecológico, más justo, con la ayuda de este curso.